Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secca Algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secca Algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes Comiéndote otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular Que hasta bota el celular De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Que hasta bota el celular Caralho de Y becky de Estuve un despedido Ouvia me dronze Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Esa fila se te abarata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú después la apoyándote Del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hecho también Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Te felicito que viene tú